El reggae es la música del pueblo No soy una superestrella No soy una superestrella Hay una guerra en curso No se pueden separar la música y el mensaje ¿Y cuál es el mensaje? Paz Bob, trataron de matarte a ti y a tu esposa Y ahora decides regresar a Jamaica a dar un concierto por la paz ¿No temes por tu vida? Mi vida no es importante para mí Mi vida es para la gente ¿En serio crees que este mundo sobreviva? Sí No hay otro camino Es el origen de tu fuerza We know where we're going We're leaving by the road We're going to our fatherland We know where we're going We know where we're going Open your eyes Look with me No, 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 no All you satisfy All you satisfy With the life we're living Un amor, un corazón, un destino Un amor, un corazón, un destino Un corazón, un corazón, un corazón, un corazón